Únete a mi grupo de Discord en el cual podrás encontrar una comunidad dedicada específicamente a Super Smash Flash 2. Y poco a poco nos estamos expandiendo a nuevos terrenos, no dudes en entrar. Link en la descripción. ¿Qué es la ansiedad? La ansiedad es un sentimiento de miedo, temor e inquietud. Puede hacer que sude, se sienta inquieto y tenso, y tener palpitaciones. Puede ser una reacción normal al estrés. Y yo me siento así y por eso necesitaba hacer este video. Muchachos y muchachas, que se cuentan, yo aquí tranquilo, me hice un nuevo look a mi mismo, todo gracias a una inteligencia artificial XD. Antes que nada pequeño inciso, por si no lo sabías ahora hago directo todas las semanas, así que estate atento porque en estos directos jugamos Super Smash Flash 2 Online, y también otro tipo de juegos. Así que pasemos al tema principal, la nueva versión de Super Smash Flash 2, está cada vez más cerca y me surgió la idea de hacer un recuento de cosas que faltan y espero ver en la próxima actualización. Por eso hoy les traigo, las cosas que le faltan a Super Smash Flash 2. ¡Suscríbete al canal! Bien, comenzando el video primero toca hablar de algo tranqui que sinceramente es más para gente sin amigos o gente sin internet. Estoy hablando del modo arena. Para mi este modo es muy bueno, pero solo si lo juegas con alguien al lado, o de manera online. Y aquí está el problema, ya que muchas veces puede que estés solo, y quieras echarte unas partidas de fútbol, y juegas con la CPU. La inteligencia artificial anda como el carajo. Solo miren en este ejemplo, aquí comienzo a usar a Luffy y opto por solo quedarme quieto, esperando a que el otro Luffy intente meter el gol. Pero sucede todo lo contrario, parecería que mi contrincante anda fumado, literalmente viene a por mi, dejando todo para que yo vaya y anote. Esto no solo sucede en el modo de fútbol, ya que lo mismo pasa con el de básquet. Me quedo quieto y espero que Isaac haga algo, y al igual que en la otra ocasión, la CPU sigue fumada y le da unos golpes al sandbag, pero sigue sin imponer nada de dificultad. Así que teniendo esto en cuenta, le faltarían mejorar la inteligencia de la CPU, para que por fin podamos decir que en esta parte, Super Smash ya está completo. Recuerden, no busco ofender a nadie, solo estoy mencionando esos aspectos en los que hay que mejorar. Esta parte es una de mis favoritas, debido a que soy fan de la inclusión de los trajes alternos, y desde hace mucho tiempo estoy esperando que metan al de Goku, porque si no procederé a hacer esto. Pero bueno, para ponerlos en contexto estos son todos los personajes que hasta la fecha de hoy, no tienen sus trajes opcionales. Y por último el ya mencionado Goku. Un total de 8 o 7 personajes, depende como tu consideras a Shake, y tenemos confirmados los trajes alternos de Meta Knight y Zelda. Que decir, en lo personal espero que al menos, puedan meter de sorpresa en algún futuro el traje de Goku. He leído algunos comentarios y mucha gente reclama los trajes alternos y un re-sprite definitivo para Fox, ya que se argumenta que este fue de los primeros personajes en hacer viral al juego. Sinceramente no estoy seguro de que sea así, pero es lo leí de algunos suscriptores. El online de este juego es conocido por ser pésimo. Sinceramente es bastante frustrante estar en directo y jugar con gente que vive a distancias lejanas de mi país, por más wifi y de la NASA que se paguen, tendremos lag igual. Por ejemplo, hace un tiempo jugábamos partidas muy fluidas sin problema con el señor Rick, hasta que de pronto un día comenzó a ir todo lagueado, y eso que el señor Rick si no mal recuerdo, hasta llegó a borrar el juego e instalarlo de nuevo, pero no hubo caso. Si no tenemos también el famoso error Code 9. La verdad no entiendo como de repente muchas veces juego con amigos sin problema, y de la nada nos empieza a salir ese error. Ojalá que algún día le agreguen algo que haga que funcione como Dios manda. Me gustaría que borraran toda la interfaz de la sala y que la hagan épica si es que algún día lanzan el online definitivo. Lo bueno a todo esto es que si juegas con gente de tu país, o cerca, podrás jugar casi sin problemas. Yo sé que de por si esto es un problema que tienen muchos juegos, pero en este caso es bastante jodido, si no te invito a ver los directos míos de Super Smash, ya que muchas veces ha pasado que todo iba excelente, hasta que de la nada se va todo al asco. Sobre este tema yo ya he hecho un video mostrando como hacer para que Super Smash Flash 2 funcione a 60 FPS, pero realmente no es lo que buscamos. Es una pena que un juego tan divertido no se pueda disfrutar a esos 60 FPS, sinceramente cuando probé Freemakers, después de un rato jugando, pasar a Super Smash fue una tortura para mis ojos. Literalmente al rato mi vista se acostumbró, pero es innegable que los 60 FPS le asentarían muy bien al juego. Solo hay que mirar a la competencia, o sea a Crusade, ese juego quizás no es lo mejor en temas mecánicas, pero el apartado visual es una joyita y aquí si tenemos los hermosos 60 cuadros por segundo. El porqué de que Super Smash corra a solo 30 FPS, puede que se deba a que este juego no funcione bien si corre a más FPS. Como también podría ser hecho a propósito de esta manera por mero gusto de Cleod 9. Si hablamos de los escenarios, en este aspecto. En la próxima actualización del juego, este apartado se ha dejado ver que resplandecerá como carta bajo la manga de Cleodgaming. Tendremos claras mejoras y reimaginaciones, de los mapas como el de Konoha, el castillo de Bowser y el templo de Hyrule. Pero considero que estaría excelente que metan más escenarios bien facheros, tales como el abismo de Benstar, de Metroid, que podemos encontrar en Ultimate. Con esa lagartija de fondo estaría épico. Y con un poco más de imaginación, podrían crear también nuevos escenarios exclusivos de Super Smash Flash 2, que sean innovadores. Imagínense en algún que otro mapa con planetas de fondo parecido al de Final Destination, eso estaría genial. Esto es Replaced, un juego que lleva el pixel art, al máximo, hasta me atrevería a decir que por momentos, se utiliza la tecnología RTX. Solo imagínense en que los de Cleodgaming cambiaran todo el motor gráfico de Super Smash, para implantar los gráficos 2,5D. Eso sería increíble. Visualmente es un orgasmo, solo piensen en Goku Pixel de toda la vida, tirando un Kame Kame Ha con luces que reflejan por todos lados. Me volaría la cabeza. Pero bueno eso claramente lo veo poco probable, pero quería mostrarles la evolución de los juegos Pixel, y que se pongan a visualizar si Super Smash Flash 2 fuera de esta manera. Ahora si gente, ya llegamos al final de este video, ya saben, no se olviden de comentarse algo, dejar su like, y si les gusta mi contenido, suscríbanse para estar al tanto de todo lo que vaya trayendo. Adiós. 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 Gracias.